bueno muchísimas gracias por estar aquí a todas las personas que habéis decidido quitar un ratito de vuestro tiempo para compartirlo con nosotros también gracias a toda la gente que lo estáis viendo desde casa me han comentado antes que se estaba emitiendo es un gusto estar en compañía de todos vosotros en asnia habitualmente hablamos de algunas cosas como la importancia que tiene el cerebro para qué sirve cada trocito de cerebro qué función tiene cada cosa a mí me plantearon cerrar hoy este evento con esta conferencia y digo y qué pasaría si dedico en la conferencia a plantear si realmente su cerebro es necesario avanzó que si nos preguntamos realmente lo es la respuesta es que un daño en el cerebro que podría partir por ejemplo de una degeneración degeneración de una infección o de un accidente tiene habitualmente resultados dramáticos y drásticos posible que las personas que estáis aquí conozcáis en vuestro entorno a alguien que por un accidente o una infección pues ha tenido la mala suerte de quedarse en silla de ruedas quizás o quedarse con algún tipo de dificultad cognitiva o física por ese daño en el cerebro pero entonces esto es todo dañar el cerebro provoca daños a todo el mundo esa es un poco la respuesta que yo quiero dar aquí porque hay algunas situaciones como por ejemplo esta que os voy a relatar ahora en donde qué pasaría si no tuviéramos cerebelo el cerebelo es ese trocito que tenemos aquí atrás en el cerebro curiosamente es el gran desconocido pero también es igualmente cierto que tiene casi la mitad de las neuronas del cerebro total fijaros la importancia que tiene el cerebro es el responsable de que yo ahora tenga cierto equilibrio sobre el escenario de la fuerza y la velocidad de mis movimientos por ejemplo cuando articulo cuando hablo la lengua se tiene que mover a una velocidad determinada para que me entendáis tengo que mover las manos eso está detrás de del trabajo que está haciendo el cerebelo la postura o incluso la coordinación entre movimientos el cerebelo tiene también sus hemisferios igual que tiene el cerebro igual que hablamos habitualmente en las charlas de asnie que tiene el cerebro el cerebro y tiene sus lóbulos también tiene entonces existen distintas partes pero y aquí viene lo apasionante lo magnífico pero se ha descubierto una mujer china que un buen día le dolió un poco en la cabeza estaba loco mareada se fue al médico y descubrió a través de un de una resonancia que no tenía cerebelo y esto es lo maravilloso quizás entendáis más o menos lo que yo esta imagen yo no soy especialista esto pero aquí tenía que haber lo que hay allí y no lo hay y esta mujer no tenía un daño cognitivo un daño de movilidad no tenía tampoco menos inteligencia tenía una vida totalmente normal en donde un buen día decidió ir al médico y descubrieron pues que no tenía cerebelo hay algo más aparte de esto es decir qué pasa si perdemos alguna parte un poco más grande también se ha visto que hay casos de anencefalia esta palabra un poco rara significa que naces sin una parte del cerebro y aquí os quiero hablar de esta chica que veis a la derecha que nació sin medio cerebro y tenía una vida no voy a decir normal 100% pero sí prácticamente normal además tenía una habilidad que no tenemos mucho que se acordaba de las fechas le decían tú te acuerdas el día que pasó esto qué día de la semana era y ella acierta eso es decir tiene una capacidad cognitiva pues que no tiene todo el mundo es verdad que tiene una cierta dificultad en la movilidad de un brazo pero también es verdad que tiene una vida independiente y normal sin medio cerebro hay casos incluso más llamativos de hemisferoctomía o suena ese palabrejo que podría significar que no tienes un hemisferio porque en el anterior caso es porque había nacido así en este caso es porque te lo quitan y aquí os quiero transmitir el caso de esa niña sé que por la luz quizás no se vea muy bien pero se va a distinguir muy bien el movimiento de ella en su tercer cumpleaños como es una niña totalmente normal y después de su tercer cumpleaños empiezan a ver los padres que cuando está moviéndose de repente pum se cae empiezan a analizar qué es lo que le está sucediendo a esta niña porque con frecuencia está jugando y pum se cae lo que estaban sucediendo son convulsiones que partían de la parte derecha de su cerebro lo analizaron en el hospital y se ven perfectamente esas convulsiones que partían de la parte derecha del cerebro y hacía que la niña simplemente pum se tumbase analizándolo se vio pues que era la parte derecha de su cerebro la que generaba este problema los doctores encontraron que una solución era esto que veis aquí es quitarle medio cerebro quitarle medio cerebro como se observa en esta imagen y el resultado fue que a los 10 días de la operación esta niña salió caminando hablando con una con un pequeño defecto en el movimiento del brazo como veis pero viendo hablando charlando comunicándose de una manera que llamaba especialmente la atención sin medio cerebro esa niña practicó danza hoy en día está casada tiene pareja y es uno de los casos que se conocen como de hemisferoctomía con el resultado que puede tener y hay más personas sin cerebelo personas sin medio cerebro pues sí hay más y esto es lo maravilloso esto es lo que me trae hoy aquí y esto es por lo que he decidido hacer esta charla este estudio me fascinó fue fue el descubrimiento de John Lorber que encontró un caso de una persona que tenía nada más y nada menos que tan sólo el 5% de cerebro dentro de su cráneo el 5% lo normal es que la capa de tu cerebro por encima de los ventrículos que son como unas piscinitas de agua bueno del líquido cefalorraquídeo que hay dentro del cerebro lo normal es que el espacio entre esas piscinitas y el cráneo sea de unos 4 centímetros y medio esta persona tenía un milímetro de espacio un milímetro de corteza fijaros qué fascinante este espacio de aquí estaba totalmente lleno de líquido cefalorraquídeo lo curioso es que esta persona tenía un coeficiente intelectual de 126 que a poquito que entendamos de esto significa que era un casi superdotado era un mago de las matemáticas y recibió premios en sus estudios por su habilidad con las matemáticas a pesar de prácticamente no tener cerebro hay otros casos este este doctor Lorber analizó a 600 personas con hidrocefalia hidrocefalia es ese problema problema por el cual el líquido cefalorraquídeo se extiende cubriendo prácticamente todo el cráneo este doctor diferenció varios grupos uno en donde el líquido cubría hasta el 70 por ciento del cerebro de la cavidad otro el 90 y otro el 95 por ciento es decir que prácticamente no había espacio más allá de ese líquido dentro del cráneo y encontró que aproximadamente el 50 por ciento de esas personas tenían un coeficiente intelectual medio fijaros qué fascinante esto del antes es una de las revistas más prestigiosas en el ámbito de la neurociencia y publicó varios casos en donde como veis el hueco dentro de la cabeza es igual de impresionante también hubo estudios publicados en documentales en donde entrevistaban a tres personas como esta de persona de aquí esta persona de Sharon en este documental se ve como habla como gesticula como se comunica tiene una vida totalmente normal y tiene aproximadamente el 5 por ciento de cerebro porque el resto es un hueco cubierto por líquido cefalorraquí es más fascinante todavía este caso que es con el que termino porque teníamos sin cerebelo teníamos sin medio cerebro teníamos sólo con 5 por ciento de cerebro pero el no va más es este niño que nació con el 2 por ciento del cerebro tenía simplemente el 2 por ciento de cerebro dentro de su cráneo y en esa entrevista que podéis ver si queréis en youtube está al acceso de todo el mundo podéis ver cómo ese niño habla se comunica sonríe gesticula bromea sin mostrar ningún tipo por lo menos en esa entrevista de deterioro o de déficit motivado por tener tan poquito cerebro en ese momento del nacimiento es el pequeño noa entonces eso da un poquito motivo a esta parte con la que termino es tu cerebro realmente necesario pues aquí que he querido ponerlo un poquito en duda quizás sí quizás no hemos visto algunos casos reales en donde parece que no es tan necesario pero si nuestra autoconciencia el saber que hoy está sentado aquí o está sentado en casa en viendo este vídeo la conciencia de que estás aquí si no está en el cerebro porque no existe cerebro dónde está eso nos lleva a otras preguntas sin responder somos acaso energía somos acaso una fuente de energías variables que son las que nos dan la autoconciencia y realmente no está tanto en el cerebro sino en esa parte más energética esto nos lleva a pensar en algo parecido al alma cristiana alejándome un poco de ese concepto cristiano al que al que tampoco quiero ir pero podría ser que exista algo parecido a la energía al alma tenemos muchas preguntas por resolver y es eso con lo que quiero y he querido terminar